hola a todos dios les bendiga hoy les traigo un mensaje de salvación a través de nuestro señor jesucristo se llama jesús el camino la verdad y la vida voy a comenzar con proverbios 14 12 donde dice hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte cuántos de nosotros andamos por ahí este haciendo cosas dando gusto a la carne no llámese alguna adicción no sé que terminan dañando a nuestro cuerpo principalmente y misma la palabra de dios cuando dice el fin es camino de muerte contrario a esto vamos a ver ahí en juan 14 6 donde dice jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino porque jesucristo es el único que nos puede dar vida salvación y acceso a dios él dice soy el camino él no dice soy un camino dice soy el camino o sea quiere decir que el único camino no hay otro no podemos buscar en otras personas en otras situaciones jesucristo es el único camino vamos a ver por ahí otro versículo isaías 53 4 donde dice ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido aquí está hablando del sacrificio de nuestro señor jesucristo en aquella cruz del calvario donde entregó su vida por ti y por mí para salvación y para perdón de nuestros pecados yo te invito verdad a que te acerques a dios a que aceptes a jesucristo como tu señor y salvador y puedas así tener salvación pero sobre todo vida eterna cuántos de nosotros hemos escuchado por ahí vida eterna y por ahí alguien dijo una vez no pues yo no quiero estar una vida eterna aquí veanlo pues yo creo que no verdad este mundo está torcido está volteado está lleno de maldad de perversidad y no quisiéramos estar aquí eternamente no pero no es aquí jesucristo no habla de una vida eterna eterna aquí vamos a ver vamos a ver en apocalipsis 21 1 un poquito sobre esto dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía aquí está hablando y diciendo que este mundo como lo conocemos algún día ya no va a estar todo va a ser nuevo dice cielo nuevo y tierra nueva entonces no va a ser aquí mismo como como nosotros pensamos no es aquí donde vamos a pasar la eternidad al lado de nuestro señor jesucristo todos aquellos que hayamos vivido conforme a su voluntad que lo hayamos recibido como señor y salvador pero sobre todo que estemos inscritos en el libro de la vida porque en aquel tiempo se abre un libro donde todos aquellos que fueron este ganadores no de ese de ese tesoro y de ser partícipes de esa vida eterna se abre un libro y todos los nombres van a ser acreedores de esta vida eterna y los que no van a tener otro este otro destino no vamos a ver por ahí igual en apocalipsis 21 4 donde dice en jugar a dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasan que hermoso no este este pasaje no cuánto no quisiéramos estar aquí en un mundo en una tierra donde no haya dolor maldad donde no haya tristeza llanto ni muerte cuánto no quisiéramos estar ahí esta es la vida eterna que jesucristo nos promete no entonces para ser acreedores de esto hay que arrepentirnos de nuestros pecados y apartarnos sobre todo de ellos para ser acreedores de ellos vamos a ver en apocalipsis 21 27 dice aquí no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero es lo que les mencionaba ahorita solamente los que estén inscritos en el libro de la vida aquellos que no se encuentren van a tener otro destino y vamos a a ver por ahí un poquito dice ahí apocalipsis 21 8 pero los cobardes e incrédulos abominables homicidas fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda que terrible no totalmente contrario a lo que nuestro señor jesucristo ofrece todos aquellos que no se encuentren inscritos en este libro que hayan vivido en pecado y todo lo que mencioné ahorita van a ser acreedores a este lago de fuego mejor conocido como infierno no mucha gente dice que el infierno no existe que el infierno está aquí en la tierra no si esta tierra ya está totalmente contaminada no pero este infierno existe si la biblia lo menciona es porque existe y ahí está no entonces el tiempo se está acabando en videos anteriores les mencioné las señales donde prácticamente todas están cumplidas antes de que esto esto se termine no también por ahí vamos a ver en apocalipsis 22 12 donde dice he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra según sea su obra ya está en nosotros decidir si queremos pasar una vida eterna donde no hay llanto dolor ni tristeza o por el contrario en lo que les mencioné ahorita en el lago de fuego no hay que pensar un poquito no este como estamos y y pensarnos donde queremos pasar nuestra eternidad no ese es el mensaje donde dice Jesús el camino a la verdad y la vida espero te sea de bendición y que puedas compartirlo con alguien más verdad que también pueda bendecirle este termino con el versículo que que me gusta dice buscada a Jehová mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que esté cercano y recuerda Cristo sana Cristo salva y Cristo viene pronto bendiciones